Continúan las jornadas de movilizaciones en Valencia en protesta por las detenciones y la represión policial de los últimos días. La cifra total de arrestados desde que comenzaran las protestas asciende ya a 42. En estas imágenes de videoaficionados se puede observar cómo la policía carga contra los estudiantes. Ayer 400 alumnos se habían encerrado con el permiso de la decana en la Facultad de Geografía e Historia de Valencia para celebrar una asamblea en la que han acordado que hasta que la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, no abandone el cargo, ellos no abandonarán la calle y auguran una semana dura de protestas. En este sentido, el ministro del Interior, Jorge Fernández, ha asegurado que junto a los estudiantes que protestaron el lunes había infiltrados radicales y violentos que son los que a su juicio crean los problemas. Aún así, ha admitido la desafortunada actuación policial. El ministro del Interior, lógicamente, tiene que estar, por definición, como institución, siempre junto a la policía. Si luego se demostrará que hay alguna conducta inadecuada, esa conducta se estudia y se actúa de manera adecuada. De la misma forma que hay manifestantes que lo han hecho pacíficamente, pero hay algunos radicales y violentos que están, evidentemente, no precisamente manifestándose de una manera democrática. En la misma línea, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha defendido el derecho a la manifestación, aunque ha matizado que muchas personas solo quieren ir en contra del Estado de Derecho. Estamos en unos momentos muy complicados. Es preciso tomar medidas muy concretas que, desde luego, van a generar protestas, pero, desde luego, estas nunca pueden ser violentas. Creo que estamos en un Estado de Derecho que cabe la posibilidad de manifestación, pero estas siempre tienen que ser dentro de un orden, que se dé la posibilidad de la crítica, de manifestar lo que es ese acuerdo, pero no puede ser con violencia. Mientras tanto, los estudiantes valencianos han acordado una hoja de ruta con una serie de actos que se iniciarán hoy en la estación de metro de la Facultad de Historia, donde han convocado a la gente a acudir con un libro en la mano.